Hey amantes del fútbol, peloteros de gol viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube. Empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando. El caso Bayron Castillo llegó hasta el TAS como última instancia y este martes se conoció la resolución final. Tras los alegatos de Perú y Chile, el tribunal decidió sancionar a la selección de Ecuador con una multa económica y un castigo de 3 puntos menos para la próxima eliminatoria. La Comisión de Apelaciones de la FIFA determinó que la acusación de la Federación de Fútbol de Chile contra el Defensor por el presunto uso de documento falso para jugar por la selección ecuatoriana no tenía pruebas suficientes para progresar. Ante este panorama, los representantes chilenos, en cooperación con los abogados peruanos, elevaron el litigio al Tribunal de Arbitraje Deportivo. La solicitud fue recibida el 30 de septiembre. Los alegatos de las partes involucradas fueron presentadas a inicios del mes de noviembre y finalmente los jurados anunciaron su veredicto. Se reconoce que Bayron Castillo no tuvo la documentación adecuada respecto a su nacionalidad, pero eso no impedirá que Ecuador juegue el Mundial. De acuerdo al comunicado del TAS, la Federación Ecuatoriana de Fútbol recibirá una sanción de 3 puntos menos para las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. De la misma forma, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tendrá que pagar una multa de 100.000 francos suizos. Además, la Federación Ecuatoriana de Fútbol deberá subsanar la suma de 10.000 francos suizos, tanto para la Federación Peruana de Fútbol como la Federación de Fútbol de Chile, su en forma de contribución con los gastos incurridos en relación a este proceso de arbitraje. Respecto a Bayron Castillo, el TAS indicó que las demandas en su contra carecen de legitimación, por lo que son rechazadas en ese sentido sin mayor profundización. Sobre los papeles de su nacionalidad, el defensor no tendría ningún inconveniente en jugar el Mundial Qatar 2022. Hace pocos días tomó fuerza el rumor de que el entrenador uruguayo Pablo Repeto podría regresar al fútbol ecuatoriano, esto con algunos poniéndolo en la mira de dos grandes de la Liga Pro. Esta vez el Uruguayo habló al respecto rompiendo su silencio. En charlas con FútbolEcuador.com Repeto fue consultado sobre si hay algo de veras en esos rumores a lo que dijo, no sé de dónde salió esa información, yo esperaré unos días para comunicar mi decisión a Nacional, descartando su regreso. Repeto sonó como posible regreso en el banquillo de la Liga de Quito y Uno, de los nombres que manejaban los aspirantes, así como la nueva directiva del Emelec. Ahora todo quedó en rumores y no regresará. Repeto viene de ganar los tres títulos domésticos en el fútbol de Uruguay. En Ecuador es recordado por la clasificación a la final de la Libertadores con Independiente del Valle, así como por ganar tres trofeos con el EDU de Quito. Y tú mi supercrack déjame tu opinión en la cajita de los comentarios, ¿qué te parece la resolución del tasa a favor de Ecuador? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.